Hola a todos de nuevo, Mariano, si te parece vamos empezando, más que nada para los que llevan ya un ratito que nos sigan esperando para que surjan los que se vayan incorporando la vemos al final al final de la charla de Mariano intentaremos abrir micrófonos para que podáis hacer las consultas que necesitéis y si no en el apartado de preguntas y respuestas y de el propio chat las podéis formular y las vamos resolviendo ¿vale? Muchas gracias a todos Vale, muchísimas gracias Elisa Buenos días a todos de nuevo Bueno, mi nombre es Mariano Togni soy preventas de ArcSurf trabajo en ArcSurf desde hace ya 15 años y nada, el día de hoy lo que voy a hacer va a ser presentar nuestra solución específicamente explicando cómo podemos proteger un entorno de Office 365 porque evidentemente nadie puede negar el avance del cloud en sus diferentes aspectos tanto utilizar el cloud como al principio solamente como un almacenamiento de información luego como un lugar para tener una infraestructura y hoy en día ya lo que hacemos es utilizar el cloud como realmente para suministrar un servicio una aplicación software as a service lo que vendría a ser el Office 365 entonces la idea de hoy es ver cómo podemos proteger estos datos que si bien están en una red segura pero también necesitan protección y ahora veremos por qué vamos a comenzar primero para explicar bueno, no sé si vosotros ya conocéis nuestra solución ArcSurf UDP pero nuestra solución ArcSurf UDP aparte de proteger el cloud también puede proteger máquinas virtuales sin agente en modo agentless puede proteger máquinas físicas tanto Windows como Linux también podemos proteger Unix podemos proteger todo tipo de cosas de servidores de datos también podemos proteger NAS podemos proteger bueno, bases de datos la idea central de ArcSurf UDP es tener un servidor central es tener un servidor que le llamamos RPS donde concentramos porque la característica principal de nuestro producto es la de duplicación todos los datos que vienen ya sean de máquinas virtuales de máquinas físicas y del cloud todos estos datos nosotros los vamos a concentrar a deduplicar a comprimir en un almacenamiento y esto nos permite llegar a unas tasas de duplicación de más del 80% de datos deduplicados todo este tipo de protección toda esta solución ArcSurf UDP que permite todo tipo de protección se gestiona todo de una sola consola sin salir de esta consola ArcSurf que puede ser instalada tanto en vuestro entorno si tenéis una máquina física o una máquina virtual podés instalar y utilizar ese servidor podemos proveeros también con un servidor nosotros mismos un appliance ArcSurf o también podemos proveerlos de una instancia o sea de una instalación ArcSurf en nuestro propio cloud eso es muy importante para la gente que está hoy en día ya migrando a Office 365 que quiere liberar un poco la infraestructura en sus data centers entonces claro no tiene mucho sentido migrar un servidor un servicio al cloud para luego tener que tener on-premise un servidor para hacer backup de la infraestructura que hemos migrado al cloud entonces para estos clientes lo que hacemos es darnos un espacio en nuestro cloud y hacer backup directamente de cloud de Microsoft al cloud de ArcSurf ¿sí? hoy vamos a ver cómo a partir de Office de ArcSurf UDP podemos proteger Office 365 tanto sea Exchange Online como SharePoint y como OneDrive muy importante es importante hacer backup realmente de Exchange Online mismo porque Microsoft en sí si bien ellos evidentemente tienen redundancia y son servidores muy controlados y seguros pero claro ellos nos ofrecen una solución de retención a largo término entonces es importantísimo tener nuestras copias de seguridad sobre todo por cuestiones de que un día necesitamos recuperar por una cuestión legal por ejemplo necesitamos recuperar un email los emails que están en el cloud se mantienen como máximo 90 días luego se borran los mailboxes enteros se mantienen mucho menos se mantienen solamente un mes o sea que si borramos eliminamos un mailbox y luego necesitamos recuperarlo y han pasado más de 30 días ese mailbox ya no se puede recuperar si no tenemos un backup también podemos evitar borrados accidentales ¿no? de nuestros emails entonces es muy importante tener copia de nuestros mailbox de nuestra instalación de Office 365 en el cloud para eso desde nuestra consola de ArcServe UDP aquí podemos ver ahora lo vamos a ver después haré unos slides y luego pasaré a un ambiente de demo para mostraros cómo funciona esta es la consola que si es cómo se crea un plan para la protección de en este caso SharePoint ahora veremos que desde Office 13 desde la consola UDP se crean planes planes de backup tanto para el email para el SharePoint como para OneDrive son prácticamente iguales simplemente hay que definir el tipo de aplicación que queremos proteger aquí por ejemplo seleccionamos de las casillas a lo mejor no nos interesa proteger todas las casillas de correo sino que nos interesa proteger algunas casillas para eso podríamos seleccionar individualmente los mailboxes o podemos proteger toda nuestra instalación todo nuestro tenant en Office 365 y hacer backup traernos todo el backup hacia nuestra máquina hacia nuestro servidor lo mismo para SharePoint SharePoint nos ofrece esta protección de SharePoint Online nos ofrece una protección total de nuestra instalación de SharePoint de los distintos tenants que podamos tener los distintos team sites que podamos tener y nos permite una restauración que es bastante flexible que nos permite restaurar tanto la ubicación original como la ubicación alternativa o incluso nos podemos bajar los ficheros a nuestra máquina aquí vamos a ver ahora como se ve también desde la opción de restauración de SharePoint y lo último que hemos estos dos componentes el email y el SharePoint ya lo teníamos en la versión previa de ArcServe UDP la versión 6.5 y recientemente hace un mes hemos sacado una versión 7 que incluye que agrega a nuestra solución de protección Office 365 agregar a lo que sería el OneDrive porque realmente todos los clientes que se están migrando que han migrado el email que han migrado el SharePoint es normal que también van a migrar la parte de OneDrive entonces lo que funcí fue agregar otro conector que nos permite igual que para SharePoint o que para Exchange seleccionar digamos todo toda la información que hay en OneDrive o seleccionar individualmente los ficheros de algún usuario específico que querramos proteger como he dicho antes también una cosa importantísima es la opción de proteger directamente al cloud porque no nos sirve de nada migrar nuestros servidores nuestros servicios on-premise hacia el cloud para luego tener que hacerlos el backup de vuelta a on-premise y mantener de vuelta a servidores para eso nosotros ArcServe lo que ofrece es un servicio que se llama Cloud Hybrid por el cual el cliente debe pagar lo que es el almacenamiento utilizado en el cloud y esto permite el cliente tener directamente todos los backups o sea la producción en Office 365 y los backups todo almacenado en el cloud no tener absolutamente nada de infraestructura para lo que sería Office SharePoint y OneDrive nuestros data centers tienen evidentemente todas las certificaciones como las ISO y las certificaciones tanto a nivel ecológico como de seguridad y a nivel de licenciamiento esto se licencia por capacidad es independiente de los usuarios otras soluciones de backups de Office 365 siempre miran mucho los usuarios y entonces van cambiando los usuarios y hay que ir agregando licencias o bueno o luego nos sobra licencias si cerramos usuarios pero nuestra licencia es simplemente por la capacidad de lo que necesitamos proteger ¿sí? tanto sea para SharePoint para Exchange Online o para OneDrive vamos a ir para esta en esta sesión para esta webinar de hoy para la gente que ha participado de esta webinar puedan aprovechar un descuento del 10% adicional por participar aparte de las otras promociones que tenemos para nuestros appliances nuestros appliances son nuestros servidores aquí mismo podemos ver appliances de la serie 9000 son nuestros servidores donde tenemos ya un sistema preinstalado viene con el sistema operativo por supuesto la explicación ArcServe UDP y es la capacidad interna el límite es la capacidad interna del appliance ya sea para proteger máquinas físicas virtuales o incluso Office 365 el único límite que tenéis es la capacidad interna del appliance o sea que no hay que pagar absolutamente ninguna licencia extra si quisieras proteger hoy empezar a proteger la infraestructura y mañana decidís proteger también Office 365 está todo cubierto a nivel de licencias de ArcServe dentro del appliance esto lo que nos permite entonces es tener una copia de buzones locales o en el cloud de la información que tengamos en Office 365 para disponer sobre todo de un histórico para tener sobre todo una retención a largo plazo de estos buzones que no tiene límites de usuario que permite copiar archivos que están almacenados ahora lo vamos a ver en la parte de demo copiarnos traernos directamente descargarnos estos archivos directamente en nuestro servidor y también sobre todo esto es muy utilizado para las auditorías la parte siempre es necesario tener emails tener copia de nuestros mailbox de los más críticos de lo que serían los mails críticos de la empresa es necesario tener las copias y sobre todo la parte de nuestra solución cloud lo que permite es no tener nada de infraestructura en local simplemente todo gestionado desde el cloud ¿si? para eso voy a volver voy a pasar ahora a otro entorno voy a pasar a otra ventana esta misma aquí podéis ver este es un servidor bueno en este caso no es nuestro cloud pero porque también me interesa mostraros este tipo de plataforma este es un servidor que está en Microsoft Azure no sé si lo alcanzáis a ver aquí ¿si? donde tengo instalada la solución ArcServe UDP es exactamente lo mismo que tenemos en nuestro cloud cuando un cliente nos pide nuestro cloud lo que hacemos es creamos una instancia y le damos acceso a la consola de ArcServe UDP dentro del cloud entonces el cliente desde esta consola simplemente lo que tiene que hacer es ir a la parte de planes y decirle vale vamos a crear un plan aquí planes vamos a venir aquí a la parte de planes bueno ahora sí planes aquí los planes ya están creados ¿no? entonces por ejemplo el plan de OneDrive ya veréis que todos los planes son iguales eso es otra ventaja que tiene la solución de ArcServe UDP que el tipo de plan como creamos la protección ya sea para máquinas físicas para máquinas virtuales para OneDrive para un NAS el tipo de plan es siempre igual la configuración es siempre la misma esto agrega una simplicidad enorme al momento de la instalación aquí podemos ver que tenemos un plan que hace un backup aquí tenemos el OneDrive de mi colega preventa Jesús que está protegiendo todos los usuarios todas las cuentas OneDrive que tiene él configuradas en su tenant y sobre todo lo que es interesante es que el destino es una unidad con deduplicación nuestra propia deduplicación de software de ArcServe UDP y si voy por ejemplo a mirar cómo sería un plan de Exchange Online vemos que es prácticamente idéntico simplemente la única diferencia es que en el origen le digo que en vez de hacer backup de OneDrive haga backup de Exchange y va a conectar y va a detectar los mismos usuarios todo exactamente igual y sobre todo lo que es importantísimo que la destinación es siempre el mismo almacenamiento entonces ¿qué pasa? claro seguramente los mailbox más grandes que tengamos en Exchange en Exchange Online serán mailbox que tienen muchos ficheros adjuntos ¿verdad? pero estos ficheros adjuntos también a lo mejor están en OneDrive lo que hacemos en nuestro sistema de duplicación es comprimir todos estos ficheros los escribimos una vez todos los bloques de estos ficheros los vamos a escribir una vez esto nos permite ahorrar una cantidad de espacio enorme a nivel del storage del almacenamiento necesario para el backup ¿sí? esto nos permite retener si tenemos a lo mejor en Exchange estamos ocupando 10 teras a lo mejor simplemente con 7 teras de espacio en nuestro cloud podéis tener una retención de un par de años ¿sí? esto es gracias a la de duplicación y una vez que tenéis el backup por ejemplo tanto en esta actividad en este plan de backup a nivel de Exchange como el de OneDrive como el de SharePoint es posible por ejemplo no sé replicar me interesa a lo mejor tener una copia en otro servidor o me interesa tener una copia en Cinta esta solución ArcServe UDP lo que permite es una simplicidad un manejo muy simple una creación muy simple de un plan más complejo de copia no solo backup sino que luego después una vez que tenemos ya el backup a partir de ahí podemos seguir agregando tareas y replicar o copiar a Cinta o hacer cualquier otra operación y para recuperar es tan simple como ir a la parte de todos los nodos aquí donde están todos los los orígenes de copia que tengo configurados en esta instalación hacerle clic derecho por ejemplo a OneDrive restaurar y para restaurar tengo diferentes métodos ¿sí? uno es bueno directamente desde la consola este es el método digamos más tradicional selecciono cualquier día los dos días que están en verde son días que tengo backups ¿sí? que han hecho algún backup le digo siguiente y acá me va a abrir para restaurar OneDrive aquí puedo ver los distintos teams que tengo ¿sí? puedo seleccionar un fichero siguiente y tal vale este es el método más tradicional porque es a partir de la consola es el método que a mí menos me gusta porque yo creo que por ejemplo es mucho más interesante hacer un mount recovery point entonces lo que hace es me selecciono cualquier día y le digo vale montame esto como un volumen vamos a montarlo en otra unidad porque esta parece que está en uso vamos a montarlo en la T ok digo ok y si ahora miro a nivel de carpetas de Windows me encuentro con el disco T y esto me permite ir a través de OneDrive y hacer un permite explorar directamente desde Windows a ver si puedo venir aquí los ficheros aquí aquí tengo los ficheros que tengo en OneDrive aquí lo que está haciendo es montar esta sesión de backup como un volumen y simplemente puedo examinarla y recuperar el fichero que quiero simplemente puedo copiar y copiar y pegar o simplemente arrastrarlo si tuviera aquí la parte de cloud configurada en OneDrive podría arrastrarlo directamente a OneDrive creo que esta opción de restore es mucho más más sencilla más rápida porque me permite ver directamente todos los ficheros no es a través de nuestra consola ¿sí? y lo mismo también para SharePoint para SharePoint ¿dónde está? si cierro esto vuelvo a la consola de UDP y le digo restaurar esto es Exchange vamos a ver cómo es el restoro de Exchange también también el restoro de Exchange es granular evidentemente a partir de un backup puedo recuperar ya sea un mailbox entero o puedo recuperar un solo email o un solo una sola nota o un calendario aquí no tengo ningún backup de Jesús vamos a volver atrás a otro ahora están apareciendo por favor que no me parecen acá los backups en verde ahora vale vale siguiente vale aquí me está mostrando me va a mostrar ahora todos los mailboxes para decirme vale ¿qué mailbox necesitas recuperar? si yo quisiera recuperar un mailbox entero simplemente lo marcaría aquí y si no aquí abajo debajo veré en carpetas todas las distintas opciones que me permite recuperar ¿no? incluso de la parte derecha de la pantalla veré también objetos uno a uno con los cuales puedo seleccionar un solo objeto y recuperarlo me pongo un poquito por la conexión como he explicado esta máquina que estoy utilizando es una máquina que está directamente en el cloud en este caso es el cloud de Microsoft pero también podría ser nuestro cloud está cargando todavía bueno no quiero hacerlos esperar está creando la lista de emails esto tarda un minutillo vale y para SharePoint donde tengo el SharePoint aquí sitio de grupo restore y veremos como también vemos los días en verde aquí tarda un minutillo en refrescar y luego podemos seleccionar incluso cualquier fichero podemos recuperarlo incluso podemos hacer un download de estos ficheros tanto de SharePoint como de OneDrive ¿sí? a ver si termina podemos ver que aquí detrás sí que está trabajando aquí ya los ven verde pero todavía no me refrescó la ventana ahí está ahora vamos a seleccionar aquí tiene que aparecer la sesión porque a lo mejor el mismo día esta solución permite incluso aquí se ve bueno por ejemplo aquí se ve que este día tengo dos backups el mismo día la solución ArcSurf UDP nos permite hacer no solo un backup diario nos permite incluso hacer un backup cada 15 minutos si tenemos algunos no sé algunos mailbox que son más críticos para nuestra empresa lo que podemos hacer es configurar un backup un backup cada hora un backup cada 30 minutos y estamos seguros que de ahí no vamos a aportar ningún email vale aquí lo que hace es abrir también este punto de recuperación y nos permite recuperar los documentos aquí también veremos los documentos que puedo recuperar test siguiente y aquí nos permite recuperar de vuelta en la ubicación original o puedo seleccionar otro tenant o export to disk esto es muy importante también si me interesa a lo mejor traérmelo a mi servidor a mi disco podría traérmelo y si no lo puedo recuperar directamente en un SharePoint online ok la demo creo que habla por sí sola es una solución muy pero muy fácil de configurar ArcSurf UDP y sobre todo que desde la misma consola y con el mismo tipo de protección con el mismo tipo de planes es como se configuran tanto servidores físicos como virtuales como protección de un NAS como protección de una base de datos SQL un servidor Oracle todo exactamente con la misma tecnología tanto para crear el backup y también para aprovechar la deduplicación pues eso es todo ha sido una sesión corta porque era solamente para hablar de esto de esta protección de Office 365 no sé si tenéis alguna duda si alguno ya alguno de vosotros ha migrado ya a Office 365 y si tenéis backups de Office 365 o no eso me interesaría mucho y si tenéis alguna duda de nuestra solución también podéis ir a nuestro este link que se ve ahora en pantalla solución ArcSurf UDP Cloud Hybrid podéis tanto descargar el software y hacer pruebas en vuestro data center como podéis también pedir una prueba en nuestro cloud propio si no queréis instalar nada podéis pedir una prueba y podemos hacer una daros un espacio para hacer una prueba gratis de esta protección de Office 365 ¿tenéis alguna duda? hola sí, hola hola a todos no se te escucha muy bien Eriza o por lo menos yo hola hola chicos sí Eriza ahora sí no llego a escuchar bueno parece que hay algún problema con el audio anyway aquí tenéis también la dirección de email de nuestro equipo de Iberia que está compuesto bueno está Federico Góngora que es el comercial es el encargado de gestionar toda la parte comercial de toda Iberia luego está Jesús Carro que es el técnico de preventas dedicado para Iberia bueno yo también soy Mariano Togni yo también estoy en parte en el grupo de Iberia aunque me dedico para toda la región sur de Europa también tenemos bueno otros colegas inside aquí en la oficina así que hay bastante gente detrás de esta dirección de email iberia iberia arroba arcserv punto com así que si tenés cualquier duda tanto comercial como técnica podés enviar un mail directamente iberia arroba arcserv punto com y ya nosotros internamente si es más comercial será Jesús o ser yo que los llamaremos y si es algo más perdón si es técnico y si es comercial seguramente será será Federico Vincenzo o algún otro de los que están aquí en la oficina que también los llamará para clarificar dudas a nivel de licencias no sé si Elisa estás por ahí si has podido recuperar el audio hola sí disculpad las interrupciones que os he no 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 pasa nada me había entrado otra no sé si bueno supongo que no hay ninguna también tenéis a vuestra disposición a Juan Arpón que creo que le conocéis todos y tenéis el contacto y el audio y toda la división de comercial y de preventa para poder solucionar cualquier lugar que pueda surgir en cuanto a Office 365 Arsurf y todo lo que tenga que ver con por mi parte nada más no sé Marión si tú tienes no simplemente agradecerte a ti y a todos los que han los que han participado y nada espero realmente que si no tenéis solución de backup que tengáis alguna por lo menos y si es la nuestra por supuesto mejor muchísimas gracias a todos y si surge alguna duda después el correo mi correo lo tenéis podéis pasármelo y yo se lo hago llegar a la división ¿vale? vale muchas gracias buenos días a todos buen fin de semana hasta luego adiós gracias a todos Gracias por ver el video.